Respecto a la situación que estamos viviendo, calificándola de pandemia, es ante todo una constatación. En las últimas dos semanas, el número de casos confirmados por coronavirus, este nuevo coronavirus, se ha multiplicado por 13. El número de países con un caso positivo se ha multiplicado por 3. Y el número de países que mantienen una transmisión comunitaria sostenida se ha multiplicado por 2. Esta situación es la que nos llama a calificar lo que está sucediendo como un problema a nivel mundial en donde la epidemia está presente en todas y cada una de las regiones del mundo. Eso es una pandemia. Dicho esto, es importante también entender que hace ya casi 10 días la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta máximo para todos los países. Y en ese sentido, la situación no ha cambiado. Lo que estamos haciendo simplemente es ponerle un adjetivo, una calificación a lo que estamos observando. Pero las recomendaciones siguen siendo las mismas. Las recomendaciones para los países, las recomendaciones para nosotros mismos, seguimos trabajando en las mismas líneas. Entonces, la pandemia es primero que nada la constatación de una realidad.